Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré las cinemáticas que podrían confirmar Alan Wake 2 en el DLC Sucesos Mundiales Alterados en Control. Este DLC nos hace seguir una historia escrita por el propio Alan Wake, del que veremos algunas escenas durante el DLC y el cual termina con una escena que hace indicar que el regreso de Alan Wake es más que probable. ¿Nos conocemos? Siento que me resultas familiar. Creo que no... no recuerdo. Lo siento. Me... me llamo Alan Wake. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te conozco? Soy tu amigo Tom. Tom Fain. Nada de lo que preocuparse. ¿Tú? ¿El poeta? ¿El buzo? Pareces otro. Eso solo era un papel, un personaje, el protagonista que interpreté en mi película. Soy cineasta, un autor como tú. Trabajábamos juntos, ¿te acuerdas? Una colaboración artística. Necesitas un trago. ¿Salud? Salud. 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 Oscuridad. Interminable. Nada se sostiene. Pero ahora estamos muy cerca. Has estado escribiendo. Encontramos una forma de escapar. Funcionará esta vez. ¿Escribiendo? Has encontrado la forma. No. Yo... no sé... Espera. Hay algo... Es mi doble. Está ahí. Lo... lo... Sí, 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 sí. No hay que preocuparse. Me encargo de él. Todo bien, amigo. Yo me ocupo. ¿Lo has visto? ¡Qué cojones! Venga, va. No te enteres. Te equivocas conmigo. ¿Qué? ¿Era ese el gran Alan Wake? ¿El famoso escritor? Desapareció hace años. En las noticias no hablaban de otra cosa. ¿Qué? El doctor Emil Harman, devorado por la oscuridad hambrienta, se convirtió en lo que antes fue Harman. Sin control. Mató todo lo que pudo. Al acecho, rotando, esperando. Después vino algo más. Una resonancia. Lo que antes fue Harman. Sufrió un cambio más. Lo he olvidado otra vez. Tenía un plan. Lo sé. Se me ha olvidado. Está viniendo. Tengo que salir de aquí. Ir hasta la... No sé qué está pasando con Wake, pero está claro que necesita ayuda. No sé qué está pasando con Wake. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ahora me toca a mí. Nastorn tenía razón. Es bastante difícil de mirar, Dr. Hartman. ¡Suscríbete! 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 Hartman ya no será un problema, Langston Pero necesito a alguien que lleve investigaciones ¿Te interesa? He visto lo que pasa con los altos carros, jefa No, gracias Jefa, estoy recibiendo algo en mi terminal Una alerta de SMA de Bright Falls, Washington Será un fallo del sistema Las fechas de un par de años en el futuro están mal Pero estamos encerrados No deberíamos estar recibiendo señales ¿Quizás lleve activa desde antes del cierre? ¿Tenemos agentes en sitio? Voy a ver El agente Estevez figura como agente de campo Al mando de la monitorización del lugar Así que debería de estar... Las cosas están en marcha Si la alarma es real También lo es la razón de la alarma El efecto debe seguir la causa Está pasando de nuevo Un regreso Ya os he advertido El agradecería es porque no guarda el słabo No, no guarda el escenario